Ya estamos en el restaurante mexicano y nos vamos a pegar unos tacos exquisitos que el chino grabó en uno de sus vlogs y evidentemente me tenía que traer porque ese era el compromiso. Me dijo, tío, si viene a España yo le llego, entonces aquí estoy y ahora me tiene que llevar a comer los taquitos mexicanos. ¿A ti también te gustan, no? Pues órale, aquí estamos. Nos vamos a pegar unos tacos mexicanos, eh, con unos frijoles de abeberas. No te pierdas de contenido, suscríbete en el canal, ya sabes, ahí está mi sobrino Brian, I.M. Bro. Órale, mano. Órale, pues, aquí estamos. Mira, todo bueno. Sí, pero bueno, estamos aquí. Un poquillo, un poquillo de azúcar que me ha faltado, pero bueno. Un poquillo bastante. Bueno, estamos aquí ya en el restaurante, como dijo Pato, siempre me dice, cuando vayas a España me tienes que llevar a una de tus huecas. Pues, en sus palabras son órdenes. Estamos. Ahí está Joseph. Joseph. Estamos de aquella. Yo creo que es. Hola, ¿qué tal? Soy Joseph de 22 años y soy el nombrado de tus abrimas. ¿Y de dónde tú eres? Soy de Guayaquil. Dale, viva Guayaquil. Yo, Guayaquil. Manso. Es urbio. Ahí está Ambrita, la pareja del año. Aquí está Marti también, la productora general de AIM Pro. La que pone el sí y el no. Por supuesto. La pati ya la saludaron. Vamos entonces a servirnos estas delicias mexicanas. Y comenzó la comelona. Pura comida mexicana. ¿A ti que te gusta? Ahora sí que estoy flipando porque me equivoqué. Esta es comida mexicana. A ver, mi amor. Como siempre, con cariño. Dime, ¿te gusta o no te gusta? Es completamente diferente. Y la primera vez que estoy probando nachos con pico de gallo. Así se llama, ¿no? ¿Estamos bien, sí? Pico de gallo. Pico de gallo. Y pico de gallo, pregunté, ¿qué es? Pues es tomate picado. Tiene una salsa exquisita. Tiene queso. Tiene queso, tiene queso cherry, me parece. Tiene hierbitas. Está súper que bueno. Llegó el bisté, el taco de bisté de la pati. ¿Cómo le ves? Sorroso. ¿Qué me gusta? Sí, no. Otro de lengua. Ese de acá es un taco de lengua. Es la lengua. Tres taquitos de lengua. No, 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 no. ¿Este es de? Lengua. ¿Lengua también? Sí. Esta es una ternera soltera. Pues mira la pinta. Ahí la voy a probar. Le hacemos entonces, le probamos primero con este, a ver. Uno nomás. Uno nomás, porque no quiere que se acabe. Le da a tener que se acabe. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Vale o no vale? Hostia, tío. Es que esto sí vale. Esto se hace un rojo. Mira tú, esta es la gringa que me ha recomendado el chino. Que yo lo vi en un blog. Y acá, pues, ya lo estoy haciendo en este momento en vivo y en directo. Bueno, aquí con el pato Willy nos vamos a pegar seis gringas. Tres el pato Willy y tres yo, para que vean, para que vean, para que vean el nivel que hay aquí en Barcelona. Tres gringas cada uno, ¿eh? Aquí están mis tres gringas. Y acá están las tres mías. Mal pensado, mal pensado, hijo de treinta. Esta es la última de las gringas que me pego y déjame decirte que no le pide favor a nada, 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 nada. No tienes que poner ni ají, no tienes que poner cebolla, no tienes que poner absolutamente nada. Porque esto está exquisito. Está para chuparse los dedos. Como si los hombres comemos mucho más rápido que las mujeres, a la pati todavía le cuesta un poquito. No, ni apenas se acabe. Momento de pagar la cuenta, mi amor, y creo que es justo y necesario que nosotros lo hagamos, ¿te parece? Aquí es muy caro, definitivamente, y hay que hacerlo. Nos han invitado a la paella, o sea, que fue para mí en la tarde, es justo y necesario. Saca la tarjeta, por favor. Dime, Alex, por favor. Ponga la tarjeta en la mosa, Ramos. Yo pago. ¿Con qué vas a pagar? Con esa tarjeta, mamá. No, 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 chino, tú, vas a ingresar. ¿Qué hijo de madre con la oro? Qué hijo de madre. No, 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 no. Pero enfoca la tarjeta, papá, que vean el nivel que tenemos aquí. Yo tampoco, vaya ahí. Dale, dale, ¿quién ama? ¿Quién ama? ¿Quién ama? Hasta la tarjeta del Pachi la sacó. Vamos ahí, Ecuadorian Mastercard. Vamos, vamos, déjame. ¿Qué tarjeta, chupada? ¿Cuánto se hizo? ¿Cómo se peña, eh? ¿Cuánto vale? Con los débaros, eh? Ahora tengo que pagar 100 dólares. Bueno, no sé qué quiere. ¡Ese, güey, 30! Bueno, quiero contarles un dato curioso que estaba saliendo del conjunto en el que vive mi cuñado. Y miren, las motos duermen afuera también. Y no pasa absolutamente nada. Como dato curioso, pues, aquí no se roban las motos. Bueno, hoy con mi cuñado de retorno a casa. Hemos buscado un parque que tiene privado. Y les estaba contando que aquí no se roban las motos, ¿no? No, no, aquí es un poco más seguro. Las motos, como pueden ver aquí, miren. Mírate. Estoy en otro sector. No pasa absolutamente nada, ¿no? No, la gente puede dormir tranquila. Aquí deja sus coches, sus vehículos. Lo que sí es que aquí no hay parqueaderos ni para vehículos. Las calles son abarrotadas.